Asaltamos sueños en tu cama, yo y mis nakamas Camisón mejor que pijama, te lo hago con más ganas Pasando por la casilla de salido y directo a tus mamas Otra letra sucia, ¿o qué te esperabas? Abre tus piernas cuando duermas, deja entrar a las fieras hambrientas de hembras A los astutos de mollera, a los que ya no son lo que eran Te darán lo que quieras, el tema que prefieras de cualquier manera Tóxicos han vuelto con otra mierda Verás como la nueva era se apodera de tus pesadillas venideras No rapeo con cualquiera, el puto está a mi vera Iremos viendo como el rap degenera, yo Ya ni siquiera se ven buenos grupos ahí fuera No me toquen la verga, mucha fusión y mucha mezcla Hay que evolucionar, me sueltan Mi respuesta, nunca haré letras sensibloneras Pa' cantarle a tu ex te vas con las putas poperas Y ponte el pelo a lo vital como tu ídolo, el Justin Bieber ¿Qué moda es esa de no quitarle a la visera la etiqueta? ¿Tienes personalidad o eres una marioneta? Veo clones como Spiderman en los noventa Y eso si me enerva, se compran camisas de superhéroes en el Verska Y no tienen ni puta idea, no se ha leído un cómic en su vida Y ni se lo plantea, soy medio jebata, ultra rapper y muy friki Musculitos y kinkis que me coman el contiki Muchos son valientes al alcoholizarse a saco en una noche Yo no presumiría de tal derroche Mini Steve bien frío y así puedo coger el coche Pero no, yo no salgo de fiesta, yo duermo demasiado Scott y me pone enfermo Y luego en el micro mermo, me temo que mi vicio por el rap llega al extremo Pero antes de retarme ya te digo que en batallas no compito Siempre digo lo mismo Hijo puta, hijo puta, cómeme la fruta Cago en tus muertos, tu padre el tuerto Y rollos de ese tipo Como una tortuga ninja devoro pizza Mientras escucho como tu flow se desestabiliza Tiene menos sentido que el nuevo logotipo de Tizza Mucho grupo nuevo y ninguno atina Y yo, por ser canario, ¿tengo que cantar mierda latina? Pamplina, lo hago en castellano y patuano Con una instrumental acojonante Te perfilo rimas consonantes Tóxicos parlantes han cumplido el dulce sueño que ansiaban antes Ya se verá si habrán coños abundantes o demasiados plantes Odiamos a ser estribillos, somos rappers, no cantantes Demuéstrales a esa panda de ignorantes como se hace Te buscaré en mi verdad Y no podré ver más que la imagen del soñar Despertar me va a doler La realidad te va a joder Nadie te va a salvar He estado habitando debajo de un pedrusco pesado Y mucho me temo que no podré levantarlo Podemos lograrlo un día y no encontrarme nada bueno Y arriba ¿Qué hago si me encuentro con rechazos de la gente? ¿Qué hago si resulto inadaptado y no aceptado por las mentes dementes? Que caigo de repente y consecuentemente Me levanto con una cara de espanto En tanto que me decanto a hacer lo que me conviene Y si me conviene enfrentarte lo haré Si me conviene invitarte a un té Garantizo que estará frío y así yo me comportaré Te lo aseguro es más Tengo el albañil de los muros detrás Y no me pidas no estar triste en este oscuro lugar Y no te burles alcanzarte de mí Dime que pase de ti punto y final Y si me llamas culpable No me hables de querer que me descargue entrañable Pero no lloraré sobre el regazo de nadie Es tarde Lucho entre valientes siendo un cobarde Y he de salir adelante Así que agradezco el darme Tu mano de ángel alado Pero no me desánimos No me hables de brazos cálidos Vivo entre magnánimos Y estoy cansado De ser el beneficio de un parásito El timo de un payaso El árbitro entre críticos ilícitos Al lado de políticos de pánico Soy gladiador de espectáculo Cuerpo dañado Mente turbada Y con su espada en la mano Pero decaigo solitario Y sin bravura El lobo come carne cruda y salada Pero le agrada la dulzura Cada vez que despierto Apunto mi sueño en un libreto Y me pregunto Si estoy siendo sincero y justo O ando dando tumbos Porque soy un extraño vagabundo Que nauseabundo Ando cruzando mi propio fango Y en el me hundo Pensando que este mundo No fue creado para un tipo frustrado Y sin rumbo Me huele a rumbre Y soñé que llovía Sangre Quiero llegar a la humbre Afrontaré desastres Reflejaré a la muerte en su sonrisa Soy inmortal Y si me hace trizas Fuego me prenderé Y naceré entre mis cenizas Sueño que hago canciones de rap Sueño que soy uno más No tan lejos de la realidad Tengo ilusiones No tengo dones Tengo bla 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 Te buscaré En mi verdad No podré ver Más que la imagen del soñar Despertar Me va a doler La realidad te va a joder Nadie te salvará Tengo la imagen del soñar 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 Tengo la imagen del soñar